Familias, hoy es viernes, estamos terminando el mes de septiembre... ...y ya sabéis que los viernes nos encanta cocinar dulces... ...y hoy vamos a hacer una receta muy solicitada, muy pedida, muy demandada... ...es el baklava, que son esos pastelitos de frutos secos... ...con un poquito de miel, que será además nuestro ingrediente estrella... ...miel de mancha real en Jaén... ...y esto es el baklava... ...de verdad, parece complicado... ...yo creo que los... ...venga, me voy a tirar a la piscina... ...en los casi 14 años que vamos de programa... ...estará entre los 5 postres más sencillos que hemos hecho... ...y el resultado, espectacular... ...a las 8 menos 10, baklava, encómetelo.